¡Toprak! ¡Mamita! Cariño. Cuidado. Ven, tesoro. Ven, ven. ¿Cómo estás? Muy bien. Margie, muchas gracias, de verdad. No es nada, Liv. Toprak es tu hijo. Puedes verlo y jugar con él. Cuando quieras. Mi amor. Mi niño hermoso. ¿A qué quieres jugar? ¿Y si jugamos en el tobogán? Juguemos fútbol. ¿Quieres jugar fútbol, eh? Está bien, amor, juguemos. Tú te pones lejos y yo te lanzaré la pelota. Está bien, pero no tienes que pegarle muy fuerte, ¿de acuerdo? Eso haré. Juguemos. ¡Estoy lista! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Mergem... Lo siento, pero tengo que irme. ¿Qué pasó, Elif? Sí, recién llegaste. Es que lo que pasa es que me olvidé de algo en casa. ¿Estás segura? Así es, lo lamento mucho. Mi ángel, cariño, lo siento, pero tengo que irme. ¿Por qué no alcanzamos a jugar? Sí lo sé, lo lamento. Cariño, podemos jugar después, te lo prometo, ¿de acuerdo? Está bien. Te amo. Te amo tanto, cariño. Cuídate. Tú también. Adiós, mamá. Adiós, mamá. Gracias por ver el video. 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 Estaba esperando a que llegaran. Adelante. ¡Suscríbete! De acuerdo. ¡Suscríbete! No podrá quitarme a Elif, señora Zeynep. Ella me pertenece. Tal vez tu boca esté mintiendo, Elif, pero tu corazón y tus ojos nunca mienten. Nunca harían eso. No pierdas el tiempo. Me parece que deberíamos discutir estos presupuestos. ¿Qué les parece? Discúlpenme. Lo siento mucho, pero tengo que irme. Apruebo todas las decisiones que tome don Caramán. Buena suerte con todo. Ustedes continúen. ¡Suscríbete! 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 Alif, de nuevo estás escapando de mí. Estás escondiéndome algo. Don Caramán, por favor, déjeme ir. ¿Y qué vas a hacer si no lo hago? Don Caramán, por favor. ¿Está bien? Te dejaré ir. Solo cuéntame qué pasó. No tengo nada que decirle o hablar con usted que no sea de trabajo. No creo que eso sea verdad. Lo siento, pero es la verdad. Si de verdad me ama como dice don Caramán, aléjese de mí. Alif, ¿por qué? Oye, sé que no quieres que te deje ir. Maxu te amenazó con algo. Dime qué es. ¿Qué te dijo? No le tengo miedo a él ni a nadie. Ay, la rubiecita molestosa. ¿Qué pasa ahora? Eres un estúpido. Tu plan falló. A ver, ¿con quién crees que estás hablando? Te romperé la cara, insolente. Eres un estúpido. Estoy en la empresa. Elif y Caramán están aquí. Deberías ver la manera en la que se miran ellos dos. Caramán no cree nada de lo que le dijo Elif. Dijo que sabe que tú le amenazaste con algo. Creo que Elif tampoco se dará por vencida. ¿Qué estás diciendo? Te estoy contando lo que acabo de escuchar. No es un invento. Vas a perder a Elif muy pronto. Haz algo ahora. Elif. Sé muy bien que me estás mintiendo. No te vayas. Jamás podré vivir sin ti. No puedo hacerlo, Caramán. ¿Me escuchas? Tienes que entenderme, por favor. Déjame en paz. No te vayas. 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 ¡Gracias!